...de la artística y la agencia de Villa Paz ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la universidad! ¡Listrita! ¡Viva! ¡Viva! Creadora Pérez de Lineras, hacedora de sueños sin fin Luz de oro que alumbra el camino de mil frutos y gran porvería Si tu enseñanza no te sorprendes, y por la silencia en la que vas a ver Y en la próxima mañana, cantos y vos desastres ofrecen Es tu nombre es un proce de gallano, que también se percibe el dolor Venido, recuerdo a tu cura, que también se percibe el dolor Y por lo tanto el mismo cambiante, a tu mundo cambiante Es tu meta, sembrar libertad Es tu meta, sembrar libertad Y en la mente, en la mente, en el amor Y en la mente, empecé el dolor ¡Nos vemos en el próximo video! Luz de oro que anuncia el camino, que mil lujos y grasos rellenos. Es un casto que ordena la esencia, los valores del bien usarás, a los marcos, a la cultura, Colombia, que el hombre que nos abrí es hoy de lucha de paz. La pandemia es esa es la suelevar, el guardo que no destará, el guardo que no destará, el guardo con letras de fuego, como el cielo, las tierras de Bogotá. Por padres, de mentes brillantes, Madre pura, de genio inmortal, Luz de oro, cantaremos gloriosos, Luz de oro, 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 ¡Viva!